Bien, las porcelitas, todo cuadradito, ¿es lo más bonito? Todo bonito. ¿Tienes un cuadradito en la casa? Yo bonito en la casa. Bonito, ¿sí? Bonito, ¿no? Bonito el palo. Sí, pero ya tienes un montón. Bonito el palo. Bonito el palo. 33 años. 34 años en el área. Quiero 40 años. En el momento no lo más que quedó. No está. Y hay una bática del monte grande. Bueno, hace una bática del monte grande. Ahora sí, no va a hacer su pie. 33, 34 A ver 23 Qué bueno Sí 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 Y ya se le ve todo el 30 30 30 30 30 30 30 40 40 Ya estamos en Cali y a la hora que les prometimos por su seguridad estren sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. Revisen que el control remoto está en su sitio y no se prosuren abrir los compartimientos hasta que el avión se haya tenido completamente la señal del cinturón, se haya parado, y su fila sea llamada para desembarcar. Recuerden mantener una distancia prudente con las demás personas, nuestro equipo en el aeropuerto les está esperando para ayudarles en todo lo que necesiten. Antes de irse revise que lleven todos sus objetos personales, ya pueden utilizar sus celulares. Para nosotros ha sido un placer tenerlos a bordo, esperamos volver a verlos muy pronto, gracias por volar con la Bianca, estamos cambiando juntos. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo video. Gracias.